Bastante agitada, tuvimos gran caída de agua sobre esta zona, todavía no sabemos bien exactamente cuánto ha caído, y bueno, siempre tenemos los sectores donde se inundan, y bueno, anoche trabajamos junto con bomberos, gente de la cooperativa, de los servicios públicos, con las camionetas, porque no dábamos abasto con las del municipio, a repartir bolsas de arena, porque se vino tan de golpe, tan de golpe. Los canales trabajaron todo muy, muy, muy bien, pero la gran cantidad de agua caída produjo estas fases anidadas y entrada de agua a vecinos acá en nuestra localidad. ¿Cuánta sería la gente que está afectada por esta situación? ¿Hay algún vecino evacuado? No, evacuado no tuvimos, no tuvimos evacuado, lo que sí, me decían salir y nos ponían bolsas de arena para hacer la contención que tenía el ingreso de agua dentro de sus viviendas. Y te digo que anoche, en total, repartimos, tuvimos un recuento, como vinimos casi a las 4 de la mañana, repartimos acá 300 bolsas de arena en noche. 300 bolsas, claro, una locura. Sí, sí, sí. ¿La situación en el puente, Ricardo, a esta hora, sobre la ruta? La situación del puente a esta hora ha subido un poco, todavía no hay riesgo de corte y cosas, pero siempre tenemos que esperar 24, 48 horas por el lago de Aguarrío, que decimos nosotros, el lago de los pueblos más arriba, que descansó, porque creo que hay que dañar, que pienso que va a crecer en el transcurso de la tarde o noche, va a crecer un poco más el río. Sí, empieza a bajar el agua de los campos, empieza obviamente a bajar el agua de la provincia de Córdoba, que sale allí al río Carcarañá, y esto obviamente los va a seguir teniendo en estado de alerta. Sí, me influye, eso sí, me influye mucho en nosotros, porque me descarga a los días que pasan por acá, y bueno, eso es la creciente, y esperemos que no se produja el corte de la ruta 9, así que... Ajá, ojalá. La última, para no abusarnos de su tiempo, Ricardo, ¿cómo estuvo el fin de semana en cuanto a salida de bomberos voluntarios allí en Carcarañá? No, tranquilo, tranquilo, alguna cosita nomás, sende de pasto y todas las cosas si no cubra mucho riesgo, así que... Pero tranquilo, no hubo accidentes, eso sí, es todo normal.